Con el propósito de mejorar las vías de la zona rural, así como de contribuir a la productividad y desarrollo del municipio, en el corregimiento de Mariangola, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Obras, dio inicio a los trabajos de mejoramiento y construcción de tramos viales. Durante su visita al corregimiento de Mariangola, con toda la oferta institucional, el alcalde Mello Castro González dio inicio a la construcción del tramo comprendido entre la Vía Nacional y la Variante Yuma. 500 metros lineales de vías de asfalto, cunetas, alcantarillado sanitario, hacen parte de los trabajos iniciados con el propósito de llevar bienestar a los habitantes de ese corregimiento, poniendo fin a problemas de inundaciones en este punto crítico de la población y garantizando una mejor movilidad sobre este importante sector que permitirá la conexión entre la Vía Nacional y la Variante Yuma, a la altura de la estación de policía. Con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, este proyecto de mejoramiento y construcción de tramos rurales contempla además obras de los corregimientos Guaymaral, Los Corazones y Huacoche. Afortunadamente hoy llegamos a presentar una importante inversión de más de 2.200 millones de pesos, pero que ha venido a beneficiar no solamente a Mariangola, sino a muchos corregimientos de la zona sur de nuestro municipio. Y esto es una prueba de ello. Estamos muy agradecidos con el alcalde por tenernos en cuenta, por ayudarnos al arreglo de estas vías, por ese alcantarillado que es para nosotros supremamente necesario. Agradecidas totalmente que tengan en cuenta estos corregimientos, la zona rural. Agradecidas personas a ustedes y los correg inquietarios a su comedor.